Bienvenidos a tu canal Zosobrita Music Radio, señores. Aquí vengo yo a mostrarte lo que pasó anoche en una discoteca donde Lápiz, Consciente y Chelocha se toparon fake to fake. Lápiz en la tarima cantando y Chelocha disfrutando del concierto de Lápiz. Eso pasó en una discoteca en Santo Domingo. Vengo a detallarte todo eso también. Bien, vengo a mostrarte las conversaciones privadas que Taligoya filtró que tuvo con el dominio donde le hablaba un par de códigos sobre John Chime. Vengo a contarte ese beat completo que está pasando. Quédate hasta el final. Señores, vámonos de una vez con esto. Mire, el día de ayer en la discoteca, creo que The Wall fue así. Se dieron cita varias figuras a la discoteca. Creo que en vivo estaba cantando Papá Secreto y Lápiz Consciente y en el público había varias figuras como Toxicrow, Musicólogo El Libro y Chelocha. Y ustedes saben la rivalidad que existe entre Chelocha y Lápiz Consciente y al Chelocha está ahí. Pues de una vez la gente se alborotó, que incluso hasta Chelocha pasó cerca de la tarima y como que miró a Lápiz. Algunos argumentan como que estaba tratando de provocar a Lápiz Consciente. Vamos a ponerte el video para que para que tú lo veas. Mira. Mira el video ahí. Ok. Tengo que dejarle con el sonido abajo porque Lápiz está cantando. O sea, miren ahí como Lápiz está en la tarima y Chelocha pasa. Yo no, yo no logro ver bien que lo que dicen algunos en los comentarios que lo publiqué en la página que dice como que Chelocha cuando pasó como que intentó como 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 mirar así de lado a Lápiz como tratando de provocarlo. Yo no lo veo así. Chelocha lo que pasó en la tarima. Miren ahí está Chelocha junto con Toxicrow. Ahí. Y luego llega un musicólogo y miren el Lápiz Consciente que está en la tarima cantando. Ustedes van a ver ahora. Miren ahí cuando Chelocha va pasando cerca de la tarima. Miren donde está Lápiz. O sea, muchos argumentan de que tal vez debieron saludarse, tal vez debieron hacer la paz o algo. Pero entiendan ahí lo que pasó fue de que Lápiz Consciente estaba contratado para cantar en esa discoteca y Chelocha se apareció ahí cuando Lápiz estaba cantando. Lápiz como un profesional siguió haciendo su show normal. Como que es un fanático más. Y Chelocha estaba disfrutando, mirando a la artista que está cantando como si fuera otro cualquier artista. Que no se saludaron, que no se hablaron. Que ustedes creen, quieren. Esa gente son enemigos de verdad. O sea, el problema entre Chelocha y Lápiz Consciente no es un problema que ustedes van a ver como todo en Bolsero de ahora. Que se viven diciendo de todo en las redes sociales, matándose. Y después ustedes lo ven en la discoteca juntos. Dicen que esto es contenido, que eso es controversia. No, hay algo más profundo y ustedes lo saben. Entonces, ustedes no pueden esperar que Lápiz los salude. O que Chelocha los vaya a saludar. No, señores. Esa gente está difícil de arreglar. Porque es que recuerden que ellos arreglaron una vez. Y en el 2016 ellos hicieron una colaboración junto a Blayon Aspoint. Todo el mundo pensaba que la cosa luego de eso ya iba para ahí. Pero después Chelocha vino y ustedes conocen la historia de lo que pasó. Y luego de que Chelocha pegarle tu maldita madre. Ya ahí ese conflicto con Lápiz pasó a otro plano. Chelocha lo sabe. La gente de Chelocha lo sabe. Y el Lápiz lo sabe. Y la gente de Lápiz lo sabe. Así que dejen de hacerse esa paja mental. A mí me gustaría también como algunos. De que ellos hicieran una colaboración. Como también me gustaría que se enfrentaran en una guerra lirical. Porque hay que decir la cosa clara. Lápiz y Chelocha no se han enfrentado en una guerra lirical. Chelocha le ha pegado dos tiraderas que le ha tirado a Lápiz. Pero Lápiz no se le ha respondido. En algunas canciones Lápiz le ha tirado alguna que otra puya o indirecta. Pero no se ha plantado con Chelocha como se plantó por ejemplo con un Vaqueró. Con un Toxicrow. Con un Joa. Con un Moza en la para. Ustedes saben que con esos raperos. Lápiz fue frente. Vamos guerrilla normal. Con un Arcángel. Pero con Chelocha. Todavía no ha pasado eso. Cosa que muchos lo piden. Y otros no. Pero yo soy de los que lo pido. Pero nada. Déjame saber tu opinión sobre este encuentro entre Lápiz Consciente y Chelocha. En una discoteca de Santo Domingo. Déjamelo saber aquí debajo. En la caja de los comentarios. Vámonos con este otro beef. Le voy a explicar. Tal y Goya y el dominio. Hace un tiempo tuvieron un chipeo feo. Yo sé que muchos ustedes recuerdan eso. Luego lo vimos que estaban en paz y amor. Pero luego de que comenzó el lío entre Arcángel y Anuel. Tal y Goya está del lado de Arcángel. El dominio está del lado de Anuel. Porque eso la pasa con Anuel. La cosa entre Tal y Goya y el dominio. Como que no fueron fluyendo muy positivos. Porque el dominio comenzaba a opinar. Y a montarle fuego a Arcángel. Tal y Goya a Anuel. Y comenzaron las indirectas entre ellos. Hasta tal punto. De que ya. Tal y Goya le dijo a Arcángel. Me voy a coger peito para mí con el dominio. Y tal y Goya comenzó a filtrar. Unos videos del dominio. Donde se estaba dando durísimo por la nariz. Pero ustedes saben que tal y Goya. Ese tipo de videos. Que videos no poli. Videos de acida altita. Él lo está vendiendo a 5 dólares. Entonces vemos. De que el dominio le respondió por eso. Y tal y Goya reaccionó. Mostrando conversaciones con el dominio. Con el dominio. Cuando eran amigos. Que le estaba hablando. No muy positivo. De John Chime. Porque ustedes saben que. También tal y Goya. Estaba en Chime con John Chime. Y el dominio también. Entonces tal y Goya ahora filtró eso. Vamos a ponerte las declaraciones del dominio. Las conversaciones. Y luego el mensaje que envió tal y Goya. Vamos allá. Vamos a poner esta vaina. Miren el video. Esto se me había olvidado. Verdad. Hay que abrirle un GoFundMe a tal. Y para que deje de estar mendigando. Cobrando por el video. Que subí gratis yo a mí. Y a cabrón. Me da pena. En verdad ese palo me da pena. Y yo hasta lo traté un tiempo. Porque me vino para acá a mamarme el bicho. Tuvo una hora mamándome el bicho. Con una llamada. Y yo lloriqueando. Hablándome mierda. Por cierto. Hablándome mierda de la gueto. Y hablándome mierda del cángel. Por cierto. Qué cojones. Y pues coño. Hace tiempo. Pues diría coño. Pues vamos ahí. Me decía coño. A madera. Y hablamos pila de mierda. Dominio. Que lo iba a hacer a Chimi. Que cuando lo ve. Llegamos a una palabra. Y pues ya. ¿Por qué tú crees que te estoy diciendo? Pues yo no. Párate. Esto se me había olvidado. ¿Verdad? Hay que abrirle un golfo. A tal. Y para que. De estar mendigando. Cobrando por el video. Que eso. ¿Qué? ¿Qué? Pues ya. ¿Por qué tú crees que te estoy diciendo? Pues yo no tengo en el contra de chamaco a ellos. Ni me importa. Ni ando pendiente. Ok. Cabrón. Con el que yo tengo problemas. Viste de frente. Tal. Mentira. Tú no tienes miedo a Chimi. Ni que no. Ni por nadie. Ni que le hice caso a nadie. Simplemente. Como te digo. El sistema es. A mí me dieron una palabra. Pues yo la junto también. ¿Entiendes? No. Porque en Puerto Rico te matan. Y te dan tu galleta. Acabó. Si nos entendimos. Pues ya cada cuerpo es su esquina. Eso. Que no nos apoyemos. Que no nos sigamos. No. Manín. La única vez que tú quisiste hacer alianza conmigo. Fue cuando yo y Chimi empezamos la guerra de nosotros. porque tú tenías problemas con chimí bro y te me acercate para dar para dar mi información yo sabía que tú eres una ratita y te lo advertí loco conmigo no jodas vamos a dejar de esto ya llegamos a un nivel de respeto gracias por la información porque te estaba enojado con lo de lloren con con los tigres y me diste trozos de información que fue muy bacana y la usé gracias a ti porque eso es lo que tú eres de paso que tú sirves tú eres tú eres radio mil informando de coro en coro llevando chimes que pasa maní de que a usted indica de que es a usted yo le digo la vaina en la cara o si no me puede controlar a mí cuando yo estoy en demoniado más bro de a mí nadie me puede controlar te viste feo para dar mi información yo sabía que tú eres una ratita y te lo advertí luego hay ustedes vieron lo que está pasando luego de eso tal y goya no ha publicado más nada el dominio no ha respondido y vamos a ver en el transcurso de las próximas horas a ver si jonchime reacciona porque yo sé que ellos se van a seguir mandando su fundazo así que déjame saber tu opinión sobre este beef y también sobre lo que pasó con lápiz consciente y chelucha bendiciones y que papá dios te bendiga en grande no 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 no